¡Cosita! ¡Cosita! ¡Qué venidos a la cheta! Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Damela, damela bien rica Vámonos pa'ca parecinita Dame la que es bien bonita Mamacita Damela, damela pa'quita me pa' llevar A mi me gusta como duro meneas Muévete ese papaguitita ¡Ah! ¡Dévenido pa' la creta! Dame tu cosita 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 Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo peneas Muévete ese pa' pa' mi cita ¡Ah! ¡Dévenido hasta la crisis! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ah Cuenta que tu nueva es Dame tu cosita, ay, toma Dame tu cosita, ah, dame tu cosita, ah, y toma Dame tu cosita, ah, 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 cosita, ah ¡Dame tu cosita!